Feliz y maravilloso día, hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas torticas de zanahoria y coliflor. Esto lo que va a hacer es reemplazarnos el pan o la arepa en los desayunos o también las podemos utilizar para unas torticas para acompañar los almuerzos. Acá tenemos zanahoria rallada, tenemos queso parmesano, a mí me encanta el queso parmesano, en mi familia casi no les gusta pero a mí me gusta, entonces ya las voy a hacer para mí. Lo pueden reemplazar por lonchitas o el queso que quieran, acá tenemos la coliflor también menudita ralladita, le he añadido también pimienta, unos cositos de pimienta, poquita sal porque el queso ya es saladito y dos huevos. Esto lo revolvemos en un bol, hacemos las torticas y las asamos en un sartencito con aceite de oliva, con una gotica de aceite de oliva y las asamos y estamos pendientes de que no se nos vayan a quemar. Y ahorita les enseño cómo me quedaron estas deliciosas torticas de coliflor y zanahoria. Gracias. 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 Gracias.